La Plaza de Armas Ahora sí, en la Plaza de Armas Aquí encuentras por los principales edificios del gobierno ¿No? Bienvenidas a Caliubro de Cali Esto es lo mejor del Perú Dejando el ángel y más huele mal Ella está viva Desatada sus zapatillas Viviendo en nubes de nicotina Dejando el ángel y más sabe al sal